está bueno ya de decir no deja pensar negativo piensa positivo que las cosas se van a dar eso quiere decir que los padres y los abuelos de esos niños que nacen con cáncer o que cogen cáncer chiquiticos y tú lo ves que has visto en el San New Hospital, quiere decir que los abuelos y los padres y la madre que lo parió pensó negativo porque cuando Dios creó al hombre puso un hombre y una mujer a los tres segundos ya estaban yendo contra de Dios y mordiendo una manzana y unos meses después tuvieron a sus dos hijos Caín y Abel y Caín mató Abel como un perro, mató a su hermano mató a su hermano y después Dios cansado de ver tanta basura y tanta cosa nos mandó a su hijo legítimo a través del vientre de la Virgen María y nosotros los humanos lo crucificamos lo matamos lo hicimos sufrir como un perro que miente positiva tú le vas a pedir a los humanos quienes están haciendo la guerra en el Medio Oriente los leones y la quirafa de África los peces del océano las aves del aire están haciendo la guerra a los humanos esos que mataron a Caín esos que crucificaron a Jesucristo están ahí entonces no manipulen mala gente con piensa positiva lo que hay es que actúen positivamente eso es lo que hay que hacer que no están haciendo la guerra que no están haciendo la guerra a la guerra a la guerra